Final Fantasy X-2 Final Fantasy X-2 Final Fantasy X-2 Probablemente no tiene nada que ver con los templos o los fiendes, pero también hay problemas. Parece que algunas machinas están en la rampa. Vamos a romper esas máquinas y tomemos la recompensa. ¿Y una? A ver, ¿qué hacemos? Pues sí, aceptamos. Misión, venga. Vale, parece que es hora de misión. Para eso hemos venido. A ver, ¿qué no están? ¿Qué es lo que hay que hacer? Vamos a ver. Veteen a las máquinas descontroladas. Las máquinas están fuera de control. Vale, objetivo destrozar las 13 máquinas descontroladas. Muy bien, a ver. Por la seguridad de los viajeros, los Albez han empezado a desmontar las máquinas descontroladas. Cuando los Albez y el grupo de Yuna hayan destrozado las 13 máquinas, la misión termina. Muy bien. Pues venga, vamos a ello. A ver, lo primero vamos a coger el cofre este. Vale, el servicio de los Hovers. Esto no está disponible, hostia puta. Pues habrá que ir a pie todo el rato. Pues a ver, yo diría, chicos, yo diría que esta misión es una de las más fáciles del capítulo 3. Aunque es un poco larga, eso sí, porque no se completa, bueno, precisamente en poco tiempo, pero es una de las más fáciles. A ver, maquinita. Venga, fuera de mi vista. Acordaros, chicos, ahora que veo el nivel de las chicas, en el capítulo anterior os mostré, bueno, unos consejos prácticos para subir de nivel rápidamente. Para ganar habilidades en poco tiempo. Y Giles, igualmente. Con la Vestisfera Taur, que está equipada ya, como ya sabéis, pues... Mediante el Coliseo. Vencimos a Panzer, si no me equivoco. Y mediante él, pues, conseguimos todo esto. Conseguimos, bueno, unos cuantos Giles por combate, que son 80.000, nada menos. Unos cuantos, diría yo. Bastantes, ¿no? Bastantes Giles, pero... No solamente eso, sino también conseguir 30 puntos de habilidad por cada combate. Equipando la losa de Tuendos Audaz, me parece que era. Para triplicar lo que es el crecimiento, ¿no? De las habilidades con PH por 3. Y bueno, gracias a esto, pues, ahora... He subido un par de niveles, chicos. Respecto al capítulo anterior, ¿no? Nivel 70, con las tres chicas, pues... Conlleva seguramente que este capítulo sea... Pues pan comido. Este capítulo, bueno, y todos los demás. En general, yo diría que el capítulo 3 del juego. Va a ser muy fácil. El 3 y el 4, posiblemente, porque ya con este nivel... Es que va a ser todo, bueno, panchupado, ¿no? Pero aún así, evidentemente, esto no es necesario, chicos, hacerlo, ¿vale? Es decir, no es necesario que petéis mucho a los personajes. A las chicas, en este caso, porque... Bueno, eso es... Un poco pérdida de tiempo, ¿no? Esto ha sido, bueno, decisión mía, subir estos niveles. Pero, evidentemente, si lo subís, esto va a ayudar muchísimo, muchísimo. En los siguientes capítulos. En el capítulo 5, sobre todo. Que ahí es cuando, bueno, se empieza a complicar la cosa. Pero bueno. Como veis, quitando aquí 6.000 y 7.000 por golpe... Es que es una... Una pasada, vamos. Todo esto va a ser, bueno, pan comido. Pero, en fin. Ah, y más cosas. Quiero comentar que también he conseguido con las tres chicas... ...todas las habilidades de este atuendo. Pistolera. Ahora, como veis, sale aquí el simbolito a la derecha de una corona. Como que ya, bueno, hemos aprendido todas las habilidades. Chicos. Vale, así que... Con las tres, si no me equivoco, están aprendidas. Sí, con Pain también. Y con Riku. Vale. Digamos que, bueno, esta bestiesfera con un nivel alto... ...es, bueno, una de las más útiles y de las más letales. Porque tiene habilidades como, por ejemplo, el tiro rápido. Con una... Una fuerza bastante alta. Por encima de 150, más o menos, pues... Aprendiendo estas dos habilidades. Tiro rápido 2 y tiro rápido 3. Podemos causar aquí... Bueno, pues... Bastante daño, ¿no? A los enemigos. Incluso más que de un golpe normal y corriente, ¿no? Y no solo eso, sino también las habilidades importantes... ...que tiene esta bestiesfera, pues son muy útiles. Como el tiro penetrante, por ejemplo. Y, en fin, muchas más, pero... Eso ya también es decisión propia. Aprender todas las habilidades de un mismo atuendo. Chicos, aunque... Bueno, sinceramente, para este capítulo... ...yo creo que ya... ...sería importante tener al menos... ...bueno, una bestiesfera... ...con todas las habilidades aprendidas. Ya sea pistolera, maga negra, maga blanca... En fin. Maga blanca, por ejemplo, también es una opción... ...muy buena, muy buena. En el capítulo 3, de tener ya... ...todas las habilidades aprendidas. Porque esa bestiesfera también tiene habilidades... ...bueno, magias, en este caso, porque son magias, como ya sabéis... ...de las más útiles. Pero, en fin. Vamos a ver. Veamos, para acabar esta misión con éxito... ...hay que derrotar, sí o sí, a siete máquinas. Chicos, si derrotamos menos, creo que... ...la misión se completa, pero... ...no se consigue el porcentaje del juego. De este... ...de este episodio, de esta zona, vaya. Así que hay que ser un poco rápido... ...para derrotar al mínimo siete. Siete máquinas. Son trece en total. ...y entre las derribadas y las desmanteladas son ocho. Cinco y tres, ocho. Así que hay que derrotar dos más. Vale, cuatro, he subido a cuatro. Bueno. A ver. Eh, Shinra, ¿a dónde vas con eso, tío? Una telosfera. Una telosfera. Otrofera. Una telosfera. Otrofera. 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 Hostia, por ahí se está quemando algo Hostia puta Las máquinas, se están ardiendo A ver, vamos ya, que estamos muy justos este tiempo ¡Ey! Quiero esa máquina, quiero llegar a esa máquina ¿Cómo llego ahí? No llego, tío Hostia puta Ahora, vale Venga, un combate más y lo tenemos ¡Ajá! Aquí estás Pues venga Genial Mis incumplida por ahora Ahora si queremos simplemente podemos, bueno, buscar otra máquina más para derribarla O bien esperar a que, bueno, sea una desmantelada Yo creo que vamos a buscar una, una máquina Para acabar antes A ver, ¿y estos qué hacen, tío? No sé quién era Pero alguien con una maña increíble Ha desmontado la máquina que me estaba atacando ¿A ti también te ha salvado ese albed? Pues no Me ha salvado yo mismo ¿Qué? ¿Quieres que te hable de los chocobos? Habla con el activista Yo solo soy su ayudante Vale, pero ¿Quién coño te ha preguntado a ti? Si quiero, no quiero que me hables de los chocobos Yo no he sido A ver Según el mapa El punto verde Nos indica que aquí hay una máquina Pero Ah, sí, está arriba Vamos a intentar 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 pillarla A ver cómo coño Llegamos allá Llegamos allá arriba Pues no tengo ni idea, tío Bueno, pues ahí se va a quedar Que la mate los demás A ver si por aquí hay una En el suelo Que esté en el suelo En tierra firme A ver Va, ya hemos llegado tarde Joder, bueno Si os preguntáis chicos Qué es lo que ocurre Si Bueno Directamente Derrotamos A las 13 máquinas Pues No pasa nada Es decir Eso es además Una tarea imposible Porque No nos da tiempo A destrozar todas las máquinas Las 13 que son Sin que una Pues sea desmantelada ¿No? Así que Como ya os he dicho El mínimo que hay que derrotar De máquinas son 7 Vale, ya está Bien Vale, ahora todo vuelve a la normalidad Alla tu ayuda Aquí hay una recompensa Como prometido Vaya, qué amable 10.000 guiles ¿Entonces qué hizo la máquina Go all haywire? Ninguno de nosotros Podemos saberlo Muy creepy, ¿eh? Nosotros encontramos La propiedad de la agencia Se rompió Y luego el hover se rompió Justo cuando Nosotros estábamos Encontramos Eso La máquina Se rompió Sin control Bueno, si encuentras Ya, pues sí Ahora, eso no fue Un saludo muy bueno ¿Verdad? Las personas Que quieren Un saludo Tienen que escribir Ellos Oh, ¿qué es lo que yo? Quiero un saludo También Venga Encantado de ayudaros Pero me la aspiro Vale, losa de duendos Ataque inexorable Muy bien Si derrotáis Menos de 7 máquinas Creo que Por tanto Esta losa No la recibiréis Chicos Tenéis que derrotar Si os sea 7 ¿Vale? Vamos a ojearla Ver qué estadísticas tiene Que es lo que nos da Cuando se equipa A ver Veamos Con tantas losas Que tenemos aquí Esto ya es Joder Aquí te pierdes Muy fácil ¿Dónde estás? Aquí Nos da fuerza Y poder mágico Más 15 Y los nodos igual Vale, una losa Bueno, muy útil Sin duda Pues vamos a equiparla Venga, vamos a meter Pistolera Lord oscuro Maga blanca Taur Y psicomante Venga Vale A ver ¿Cuál está puesta? Acometida triunfal Bien Bien No, a ver Psicomante No, hostia puta Quiero Taur Vale Genial Muy bien Ya podemos continuar Vamos a ver Como esta misión Ha sido corta Porque realmente Ha sido corta No ha sido muy larga Vamos a hacer Bueno, otra parte más De la historia Vamos esta vez Al templo de Yose Y aquí chicos Es muy importante Un detalle muy importante A tener en cuenta Esta zona Hay que visitarla El templo de Yose Antes de acabar Los tres enlaces activos Es decir Antes de acabar Kilika Besaiz Y la senda De la roca Songo ¿Por qué? Pues Si no me equivoco Aquí se consigue Como siempre El porcentaje del juego ¿Vale? Pero Una vez que completemos Esos tres enlaces activos Pasamos automáticamente Aquí A esta zona Y por tanto Lo que hagamos aquí ahora Pues luego no está disponible Para hacer Ya que Bueno, digamos Son Son partes de historia Diferentes En ese En ese sentido ¿Vale? Así que Aunque aquí realmente No hay mucho que hacer Pero Se consigue punto Este aumento De porcentaje A ver Aquí detrás Hay un cofre No Se lo han llevado Que cabrones Hey ¿Qué modales? Tengo un nombre ¿Sabes? Aunque no lo sé Ni yo Te pareces Tienes cerca Nosotros Hacemos bastante Un paro ¿Qué? ¡No! 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 Si estás aquí para explorar, esto no es el mejor momento. Bueno, también hay fiendes aquí, ¿no? ¿Quieres que nos limpieza para ti? Fiend hunting? ¿Qué? ¿Vamos a despejar la sfeer gig? Temporalmente. Ahora mismo, estamos ayudando a las personas. ¿Quieres que quieras contratarnos? No. Venga, vámonos de aquí. Hasta luego, compadre. Que te vaya bien. Venga, vámonos de aquí. Hasta luego, compadre. Que te vaya bien, vale. A ver, diccionario número 9. Muy bien. Por tanto, este es otro objeto que se puede perder si no hacemos esta misión justamente ahora. Antes de completar, como os he dicho, los tres enlaces activos que estaban antes. Y a ver, ¿tenemos cuantos diccionarios? Tenemos... Bueno, aún nos quedan bastantes. Vale. Vale. Pues nada. Como no se puede hacer más, porque no sé si de hecho se puede entrar al templo. Creo que no. Vale, tío. Traduce, por dios. Joder. Traduce, tío. Que no entiende una mierda. Bueno. Pues nada. Al barco volado otra vez. Y bueno, pues vamos a seguir. Vamos a seguir antes de cortar con la siguiente misión. Como son cortas, vamos a aprovechar para... Bueno, en este episodio completar más zonas. Vamos a ir esta vez a la siguiente... La siguiente zona que es... ¿Cuál será? Esta, el río de la luna. Vale. Pues venga. A ver, no obstante, aquí tampoco hay que hacer mucho, porque... Solamente... Hay que hablar con Tobli, el enano este entrañable. A ver. Vale, Sinra. ¿Dónde coño vas con las telesferas estas? Ah, las pones ahí. Vaya, que regalan. A ver, el último, por favor. Para ver el espectáculo. No, esto no lo hará. 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 Finalmente lo hará en el show, por supuesto. Pero no hay pasión. No hay clímax. No, 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 no. No, no, no. No puedo ir a un show sin la pasión climática. Debería haber descalculado. Esto no debería pasar de todo. No te preocupes, Tobli. Estoy segura que tu siguiente show lo hará. ¿El siguiente show? ¿Cómo puede haber un siguiente show cuando el primer show va a hacer el siguiente show o no? Bueno, una cosa, por supuesto. Necesito atrapar a los celebrities para atrapar un público. Oh. ¿Tienes algún celebrities en mente? Bueno, veamos, veamos a la más celebrada celebrada... ¡Eureka! Yuna, sal. ¿Qué pasa? ¿Qué bicho te ha picado, Payne? ¿Qué bicho te ha picado, Payne? Ok. Espera, espera, espera. Just un momento. Vaya, que torpe. Continua corriendo. ¡Hey! ¿Qué ha llegado a ti? ¿Tienes que realmente necesitas preguntar? Sabes lo que está planeando, ¿verdad? ¡Esta es nuestra gran campaña! Puede ser divertido. ¡Ah! Bonita forma de caquearse. Sí, señor. Esta Payne no habla, pero... No habla mucho, pero es... Demasiado lista, diría yo. Bueno. A ver. No sé si hablando más veces con Tobli se puede hacer algo más. Creo que no. A ver. No, vale. Entonces hay que hablar dos veces con él, chicos, para que... Bueno, digamos, pues ya no se puede hacer más en esta zona, ¿vale? Si les habléis una vez... Pues conseguiréis... Si o si hay un aumento de porcentaje, pero... Si os vais... Os perderéis, eh... Bueno, la... La segunda secuencia. Y por tanto, pues, ahí también hay aumento de porcentaje, ¿vale? Así que, bueno, ahora sí. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a guardar. Y nada, en los siguientes capítulos, pues, seguiremos con más... Más partes de la historia. Chicos, visitaremos... Nos toca visitar ahora... Guadosalam, me parece. Pero bueno, todo esto para el siguiente episodio. Si os ha gustado este, como siempre, comentarlo, chicos. Gracias a los que me seguís. Un saludo para todos... Y hasta la próxima. 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 Hasta la próxima.